de la sociedad civil. Bueno amigos, regresamos nuevamente con ustedes aquí presentando a otra de las celebridades, de las personas inclusive que vienen de la hermosa Perla Tapatía. Está aquí con nosotros Norma Jasso, con un enorme y bonito historial en su vida artística también. Toda una vida, porque ¿de cuántos años empezaste Normita? No, pues muy joven, empecé muy joven, que serán, tenía yo como 23 años cuando empecé con la cosa de las chicas a goguay en las jaulas, ahí bailando toda la cosa, está padrísimo toda la vida, me gustó desde niña, yo creo que si no lo hubiera hecho me hubiera yo frustrado. Bueno, pues yo creo que sí, cualquier mujercita, y pues conociendo, oye, ¿te acuerdas de Alberto Vázquez? Ay, pero cómo no me voy a acordar. Sí, fue un, ha sido y será siempre un personaje, porque es una gente bellísima. Ay, anduvimos un tiempecito, ¿verdad? Él y yo, y bueno, yo lo recuerdo mucho, lo recuerdo muy bien, un hombre sencillo, amable, carismático, todo tiene, todo, una bellísima persona. Pero nada más de manita, ¿verdad? Pues sí. Ajá. 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 Bien, oye, ¿qué nos puedes decir sobre esta foto? Oh, Dios, esos son unos bellos recuerdos. Esto fue cuando empecé a cantar, sí, que verdaderamente me temblaban las piernas. Además, duré no sé cuánto tiempo temblándome las piernas, pero yo dije, si no lo hago esta vez, ya no lo voy a hacer. Voy a quedar frustrada toda mi vida, sí que tuve que entrarle, pero al toro, como dicen. Entonces, esta es una de las fotos. Muy querida mía, por cierto, porque fue de las primeras que me tomaron en ese tiempo. Bueno, caray, y que también la trayectoria es su trayectoria artística, además de, ¿estuviste en el ballet? Estuve en el ballet, anteriormente entré primero en el ballet, ¿verdad? Luego empecé a bailar sola y fue de ahí, estuve en un hotel, un gran hotel, me acuerdo que era el Emporio, cuando en ese tiempo era el Emporio, uno de los mejores hoteles. Entonces, ahí empecé, me pusieron mi pista y ahí empecé. Y de ahí hubo un director precisamente cuando una hora con Paco Malgesto, ¿verdad? Que empecé también con una hora con Paco Malgesto y luego pues las chicas, ahí empecé ya, las chicas a gogo y todo eso, ¿verdad? Este fue el empiezo. Y siguiendo la trayectoria, ¿verdad? En el cine, en teatro, en telenovelas, ¿y empecé también? Bueno, sí, empecé, ahora sí, que después del ballet, bailando. No cantaba yo, pero yo lo que quería era cantar, más que bailar, aunque bueno, siempre quise ser una, fui la persona que quería ser como una ninón Sevilla, ¿no? Yo quería ser todo, desde niña, ¿no? No, 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 yo quería ser una bebé de esas bailadoras de rumba y de, que siempre me gustó mucho el baile, ¿verdad? Pero sí, bailé, pero enseguida casi brinqué inmediatamente a la cantada, ¿sí? Qué bueno. Bueno, pues vamos a dejarla, vamos a escuchar uno de esos temas que, caray, poco a poco vamos a irle mostrando las fotos de su historial. Bueno, partes, fotos de algunas partes, porque me imagino que es enorme. Pero, Normita, te dejamos para que nos cantes uno de tus temas y vamos a ir viendo las fotos también. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Soy una persona romántica, siempre me gustó lo romántico. Pero no me gustó lo romántico. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Bueno, sí, 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 sí. ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Por qué no quiero nada? ¿Por qué no quiero nada para mí? ¿Por qué me quedo callada? ¿Cuándo me sabe seguro? ¿Por qué no quiero nada para mí? 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 más triste de mis dañitos pero resulta que yo sin ti no sé y no sé dónde estoy a veces me desespero me desespero porque tú eres el grave problema que yo no sé no sé resolver ya que lo siento en tus brazos cuando me quieres tener gracias tú eres el grave problema que yo no sé no hacer resolver y acabo siempre en tus brazos cuando quieres cuando quieres tener en tus brazos en tus brazos bravo qué hermosa forma de cantar qué romanticismo qué corazón qué sentimiento que solamente lo puede hacer Norma Jasso Normita Esta foto Recuérdanos algo de ello, platícanos algo Claro que sí Esta es una foto también Muy linda de esa época Sí, una foto de un gran Magaña Uno de los grandes fotógrafos periodistas También Entonces este fue Pues sí, en los principios Más o menos ¿Verdad? De cantando O sea, ya cantando Pero sí, guardo muchos recuerdos De todo ese medio, de todo eso Creo que es lo que nos alimenta Nos alimenta Esos recuerdos, eso que Digo, gracias a Dios, ¿verdad? Salimos pues adelante De todo eso, ¿verdad? Pepe, ¿por qué no me invitaste antes? Por lo menos yo tomarles unas fotos ¿Qué? Caramba, mira A ver, ¿y esta? Esta también Aquí, ya fue una Temporada en la que me Me corté mi pelo ¿Verdad? Este Para cambiar un poquito Que disque de look Pero bueno Después ya me lo volví a dejar Otra vez largo Pero bueno También fue una temporada Fantástica Verdaderamente Son recuerdos en los que uno Ha vivido intensamente Gracias a Dios Sin ningún percance Sin ninguna cosa ¿Verdad? Ahora sí que como dicen Por ahí, ¿verdad? Brincamos ese Ese pantano Bendito Dios Entonces son recuerdos Bonitos en toda la extensión De la palabra Porque fue una época Bonita De plumas De compañeras De tantas DVD De todo Fue una Fueron muy buenos Fueron como 20 años Más o menos De toda esa situación De cabaret Y estaba lleno Todo Son unos recuerdos Muy bonitos Honestamente Que sí Sí por esa Por ese lado No hombre Qué bueno Qué bonito Pues caray Dicen que el recordar Es vivir Y más Y se está recordando Y viviendo hermoso Como tú lo has sentido Pues Un saludo Que tú quieras mandar Por favor No, cómo no Claro Un saludo para Bueno Principalmente para mi familia Hermanos Mis hijos ¿Verdad? Mis hijas están en San Diego Y también aquí en México Mi hijo Unos hijos maravillosos Ven Sí Y mis sobrinas en Utah Y bendito sea Dios Buenos hijos Mis hijos adorables Que son los que ahora Ven por mí Muy bien Bueno, pues vamos a dejar A Normita Que nos cante otro De sus temas Y pues La dejamos Adelante Muchas gracias Señor Colín Una gran persona Sencillo Agradable No Qué barbaridad Mucho gusto No sé decirte No sé decirte Que pasó Pero de tú Me enamoré Amor Fierna luz Que iluminó Tu tensión Tu risa Como un manantial Llena mi vida De inquietud Cuatro Tus manos O tu boca Muero Tus ojos O tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Amar Más No sé No sé decirte Como tú No sé explicarte Qué pasó Pero de tú Me enamoré No sé No sé No sé No sé No sé Lo Fueron tus manos o tu boca Fueron tus ojos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más Más no sé No sé decirte No sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré Me enamoré Me enamoré Muchas gracias Gracias Normita, gracias Normita Pues ya se dieron cuenta ustedes el sentimiento que tiene Normita Y pues en sus imágenes estamos ya presentando toda una enorme trayectoria artística Y que es muy hermoso Cómo no, claro que sí Normita, esta foto, ¿qué nos puede decir? Cuéntanos algo de ella Esa foto fueron unas fotos tomadas para una revista, la revista de Vogue hace tiempo Esta fue otra pequeña época, de ahí ya estaba ahí un poquito más que en los principios Ya como que va uno agarrando confiancita, ¿verdad? Entonces ya fueron fotos, fotos tomadas de esos momentos también para el periódico y todo eso, la publicidad Sí Cómo no, unos recuerdos hermosos, ¿verdad? Y esta, esta Y esta Esta No, no, no Este, ven a tantas giras, ustedes saben, ¿no? Tantas giras que hace uno por toda la república Y en una de estas, bueno, pues siempre me tocaba alternar con varios artistas Así como fue con Alberto Vázquez Manolo Muñoz en esta época Manolo Muñoz ahí en, fue en Veracruz Sí, el canijo Manolo Muñoz que tiene un éxito tremendo ¿A quién, quién no nos gustaba Manolo Muñoz como cantaba pues a todo el mundo, ¿verdad? Igual que Alberto y que todos, todos estos de estos, de estos, de esta época pues nuestra, ¿no? Entonces, un hombre también lindo, este, juguetón, carismático, un personaje y muy amigo, amigo mío, amigo nada más Que en paz descanse, ¿verdad? Bien, pues, caray, quiero hacerles un comentario que todas estas fotos se están haciendo una recopilación O se va a hacer una recopilación Vamos a crear un documental de su vida de Normita Jasso Y ojalá y que nos salga posteriormente Se los presentaremos, se los daremos a conocer Pero bien, porque creo que vale la pena toda una vida artística Y que no se quede en el olvido Bien, pues vamos a dejar a Normita que nos cante otro tema Como ella lo sabe hacer Contigo a la distancia Una pieza también Muy bonita Romántica También soy de balada Un poquito de balada Bolero ranchero Pero me he identificado mucho con estos temas Existe un momento de entidad En que pueda apartarme de ti Ya todo parece distinto Cuando no estás junto a mí María melodía En que no surjas tú Y yo quiero escucharlo Si no lo escuchas tú Es que te has convertido Es que te has convertido En parte de mi alma Que nada, ni nada, ni nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Gracias Gracias Muchas gracias Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo en la distancia Estoy Muy amables Muchísimas gracias 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 Muchas gracias 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 Muy amables, muchísimas gracias, gracias de verdad al señor Colín. Gracias, gracias a ustedes, gracias a ti, Normita, gracias a Etel, gracias a Rosy, que canta con el corazón. Gracias a todos, a las personas que están aquí, su hijita que ya está invitada para que venga a cantar. Julián también, aquí va a estar la próxima semana, ¿verdad? No nos alcanzó el tiempo, pero aquí van a estar. Bien, amigos, este público hermoso que es el que nos hace seguir adelante y desearles lo mejor verdaderamente de este año. Todo lo mejor en vida, en salud, en trabajo, que es lo principal, y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Amigos, nos despedimos de ustedes y hasta la próxima. El Patrio, 11 imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.